...venir a compartir una choco de la taza, ¿qué te sirvió? Con los chicos especiales, los sorditos, recuerdan los que me acompañaron con los chiquitos retardaditos mentales de la escuelita, señor de los milagros, los fracasos, que han venido al museo, que han pasado por el colegio con nosotros, fueron poquitos los que me acompañaron, pero terminaron impresionados. Porque a los chiquitos que hasta le llamaron, lo llevaron.